El brosimo malicastrum, que significa comestible, es un árbol conocido con diferentes nombres en los estados de la República Mexicana donde crece, entre ellos Capomo en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz, Apomo en Sinaloa, Juan Diego Nazareno o Samaritano en Oaxaca, Talcoite en Chiapas, Ojoche en Veracruz y Ramón en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y también Oaxaca, es originario del trópico americano y en nuestro país prolifera en los estados costeros del Golfo de México y del Océano Pacífico, excepto en la península de Baja California. También se encuentra en algunos estados de la cuenca de Río Balsas, se extiende por Centroamérica y llega hasta Colombia, Perú y Venezuela, además de Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago en el Caribe. De frondosa copa, el brosimo malicastrum es un árbol perene que alcanza hasta 45 metros de altura. Su tronco con contrafuertes de metro y medio hasta 4 metros de alto puede alcanzar hasta 1.5 metros de diámetro. Sus raíces fuertes y profundas, algunas externas y de gran tamaño, hacen a esta especie resistente a fenómenos naturales como los huracanes o las sequías. Posee un alto potencial de reforestación y restauración en zonas degradadas. Y tiene una gran capacidad para absorber contaminantes de la atmósfera como el bióxido de carbono. Incluso puede producir biocombustible para generar energía limpia. Las propiedades del brosimo malicastrum lo convierten en un elemento de la naturaleza propicio para desarrollar proyectos que fortalezcan las políticas públicas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y apoyar la cruzada contra el hambre.